Hola Mercedes Sí Tengo calor Estoy regulando la temperatura a 18 grados Ay gente, qué listo Hola Mercedes Sí ¿Tú conoces a Felipe? Perdón Que si conoces a Felipe ¿Qué deseas hacer? Pues... Estoy regulando la temperatura a 19 grados No, 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 no Mercedes, hola Mercedes Sí ¿A Felipe lo conoces? ¿Qué deseas hacer? Llama a Felipe Perdón Llama a Felipe ¿Qué puedo hacer por usted? Que llame a Felipe, llámalo ¿En qué paso? No, 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 no No, no, no